Porque luego de este revelador informe del día realmente que nos muestra la realidad del Jorge Chávez, vamos justamente hasta el Callao a ver cuál es la situación a esta hora de la mañana. Leslie Rosas, buenos días, cuéntanos por favor. Compañeras, los problemas aquí en el aeropuerto Jorge Chávez no han cesado. A estas horas de la mañana aún podemos ver, aunque en menor cantidad, personas que han pasado la noche aquí durmiendo en el suelo. No hay imágenes que nos hacen recordar a las últimas 24 horas en donde todos los pasillos del aeropuerto estaban pues abarrotados de ciudadanos, pasajeros que esperaban por la reprogramación de un vuelo que nunca salió. Por, sobre todo, el problema que hubo en la pista de aterrizaje. Sin embargo, se ha solucionado este problema, aún podemos ver algunos vuelos que se encuentran en el estado de demorado. Y muchos otros, muchas otras reprogramaciones, según hemos estado conversando con distintos pasajeros que han llegado hasta este punto, han sido reprogramados. O sea, estamos hablando de que la nueva fecha, el nuevo horario que se les estuvo brindando, tampoco salió. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que ellos le explicaban en las aerolíneas? En muchos casos se hablaba de falta de tripulación, Alicia Fátima, algo que nos parece, pues, como programas un vuelo si no tienes al equipo, al personal suficiente para que puedan, exactamente, para que puedan salir. En otros casos, mucho más complicado todavía y escandaloso, porque nos hablaban de vuelos en donde los pasajeros ya habían subido al avión y los hacen bajar porque no había combustible suficiente. Previsiones que la aerolínea debería haber tenido antes de reprogramar. También hay casos, Alicia Fátima, de otras personas que les han reprogramado, pero para dentro de cinco días. Imagínense, hay gente que necesitaba viajar el domingo para llegar lunes a más tardar y tienen que esperar cinco días más sin tener, además, ningún reembolso, ninguna compensación para hospedaje, para alimentos por esos cinco días. Y lo que están obligados en estos momentos es a comprar un nuevo pasaje con la esperanza de que puedan salir. Alicia Fátima, la sesión. Sí, una pregunta, porque entendemos que en toda esta situación, lamentablemente, los pasajeros como las aerolíneas se han visto como víctimas, ¿correcto? Pero no queremos, o mejor dicho, nos queremos anticipar con la interrogante. No hay vuelos que ahora mismo, teniendo que tener prioridad para aquellos que están reprogramando, se están vendiendo en cuanto a pasajes. ¿Has tenido ese testimonio de parte de algún pasajero? Hemos tenido testimonios de vuelos que se compran en otras aerolíneas, porque en la que se compró originalmente, la reprogramación los mandaba dentro de cinco días porque ya no había espacios para los aviones que salían en horarios más próximos. Uno de los testimonios que es muy importante, Alicia Fátima, que desató ayer el caos en la noche. Exactamente, y dar prioridad además a quienes ya tienen días esperando. Exacto, y eso no ocurre, ¿no? Y las aerolíneas no tienen flexibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, ayer, un vuelo que salía a Tumbes cerca de las 10 de la noche, un vuelo que ya se había reprogramado hasta en dos oportunidades, según nos indicaron. El horario original era cerca de las 6, luego se reprogramó a las 9 y finalmente a las 10. Y a las 10 de la noche les dicen que se cancela porque en Tumbes no podía aterrizar el avión. Porque obviamente no hay iluminación en esa pista de aterrizaje debido al horario, ¿no? Ya era muy tarde. Algo que las aerolíneas conocen, que ya saben, y que no tenían que reprogramar para esa hora. Y todas estas personas, en lugar de poder viajar hoy a primera hora, no, les han dicho que reprogramen, que busquen en las páginas web una reprogramación. Y claro, las fechas que están disponibles los arroja todavía hasta el viernes. Eso es lo que ha desencadenado ayer el caos en la madrugada. Toda esta zona en la que estamos en estos momentos, el área de nacionales, las puertas 12, 11 y 10, estaba abarrotada de personas. La parte de los counters también, evidentemente, de pasajeros bastante molestos por esta situación. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque no es que haya habido una prioridad para que aquellas personas afectadas puedan reprogramar sus vuelos, sino que han tenido que acomodarse de acuerdo a los espacios que habían en los vuelos ya establecidos para estas fechas. No todos los vuelos perdidos se han podido reprogramar al completo. Lo que la mayoría de pasajeros ha tenido que hacer es ir a los counters, llamar por teléfono o ingresar al aplicativo de su aerolínea. ¿Para qué? Para buscar la fecha más cercana y reprogramar sus vuelos sin ningún costo adicional. Pero definitivamente, pues, los espacios no son lo suficientes para la cantidad de personas afectadas. Y por eso es que tenemos a este grupo de pasajeros afectados y que tendrá que esperar un poco más. Imagino que Indecopy debe estar funcionando con su oficina ahí en el aeropuerto las 24 horas del día, justamente en esta situación, ¿no? Y recogiendo estas denuncias. No sé si por allí tendrás también algunos pasajeros que quieran conversar con nosotros. Leslie. Sí, durante la madrugada hemos visto que el área de Indecopy, que está en el segundo piso, ha estado abierto. Ha habido también cantidad de pasajeros realizando sus denuncias. Y es lo que hemos venido recogiendo a lo largo de la madrugada. Muchas de las personas que han estado quejándose, evidentemente, con toda la razón del mundo, ya han buscado que irse a descansar a algún punto. A estas horas de la mañana vemos a algunos pasajeros que sí están llegando, están haciendo su checking, ¿no?, correctamente. Pero hay otros que nos contaban, ¿no?, que tienen que comprar un nuevo pasaje porque el vuelo de transbordo que los traía hasta acá a Lima para tomar otro vuelo ya llegaba demorado. razón por la cual llegaban tarde al check-in y no había esa flexibilidad entre aerolíneas para que puedan ingresar al avión, pese a que este todavía, pues, salía a una hora después, ¿no? Entonces, ahí está la incomodidad de los pasajeros que todavía se vive en el aeropuerto Jorge Chávez. Hay que recordar que el Ministerio Público, de hecho, ha precisado que se han encontrado indicios de omisión de funciones de los funcionarios de Corpac a partir de esta situación ocurrida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La Fiscalía ya está haciendo sus indagaciones al respecto y vamos a seguir informando. Y mientras tanto, nos vamos hasta el Cusco, al Velasco Asete, donde se encuentra nuestro compañero Gabriel Vela. Gabriel, buenos días. ¿Cuál es la situación allí? Cuéntanos, por favor. Fátima, Alicia, muy buenos días. Bueno, la situación en estos momentos es disertidumbre para muchos turistas quienes se han visto afectados por este problema que ha sucedido en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima. Son aproximadamente un poco más de 5.000 turistas que se han visto afectados entre nacionales y extranjeros. Lo que estamos viendo en estos momentos son las personas que el día de hoy van a hacer su viaje de retorno hacia la ciudad de Lima. Algunos turistas van a hacer sus conexiones respectivas. Mientras que las personas que el día de ayer han estado procurando tener alguna ubicación dentro de los espacios que habría en las líneas aéreas han sido reprogramadas sus vuelos. En este caso, para el 5, 6 y 7. Para muchos, esto es una desconsideración para el turista, dado que la mayoría viene con un presupuesto sumamente ajustado para estar los días que ellos tienen planeado justamente para estar aquí visitando la ciudad de Cusco. Lamentablemente, estas reprogramaciones se dan en estas fechas que te he mencionado. Algunos no tienen el dinero suficiente para poder costearse algún hospedaje. Justamente, ayer conversaba yo con una colombiana y me decía, bueno, yo no he traído dinero, pero mi compañero que nos hemos hecho acá amigos nos ha dicho que nos va a prestar porque le ha traído tarjeta de crédito. Entonces, es así como se están de alguna manera solventando la estadía prolongada que van a tener aquí los turistas que han sido afectados por los vuelos. Sí, escucho. Gabriel, no sé si habrá la posibilidad de conversar con algunos pasajeros que nos cuenten también cuáles son sus principales incomodidades. Mientras tanto, también consultarte si es que la Dirección Desconcentrada de Turismo ha hecho algunas coordinaciones para que estos pasajeros afectados por esta situación del aeropuerto de Lima puedan reprogramar sus tours sin ningún tipo de costo extra, de ayudarlos por lo menos a poder hacer sus tours algunos días después. El día de ayer justamente hemos conversado con el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura y él nos ha manifestado que aquellos turistas que se han visto afectados por este tema y que no han podido visitar la maravilla del mundo como es Machu Picchu, van a tener muchas facilidades para poder hacer su ingreso en las fechas y en las horas que no están pactadas dentro de su boleto de entrada. O sea que para que ellos puedan ingresar, lo único que tienen que hacer es dirigirse hacia la Yacta Inca con su boleto de avión que corrobore que han llegado, bueno, que han llegado tarde por el problema este que ha habido, van a verificar las fechas y solamente así van a poder ellos ingresar hacia la Yacta Inca de Machu Picchu. Voy a tratar de conversar con algunas personas que están aquí. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en vivo para la tina. ¿Tú estás desde cuándo aquí en Cusco? Es trabajador. No, yo trabajo para una empresa de turismo. Estamos acá atentos a que haya algún cambio o cancelación de vuelo para nuestros grupos. ¿Tú has separado tu vuelo para Lima? Sí, sí, para Lima, de salida de Cusco a Lima. ¿Cuántos? Dice que todo está normal hoy día. Sí, está normal, pero todavía no tenemos nada programado. No, no, nada todavía. De salida ya parece que se ha normalizado a Lima. ¿Y cómo estás haciendo? ¿Vuelo es para hoy día? Sí, para salir a Lima. ¿Cómo estás haciendo en estos momentos? Estamos monitoreando nomás, ¿no? Que no haya alguna sorpresa. Por ahora nos dicen que todo está normal en salidas a Lima. Sí, se ha normalizado. Álvaro, solamente algo más. Yo soy de la gran idea que esto ya debe parar. Corpa como empresa del Estado es totalmente ineficiente. Si uno ve este aeropuerto de Cusco que recibe, creo, todos los turistas del Perú, está totalmente abandonado, no se renueva hace muchos años, los baños no hay papel, no hay jabón, totalmente un desastre. Y yo creo que ya Corpa debe desaparecer y dar esto a manos privadas para hacer un manejo más especial. Qué pena que no haya planes de contingencia frente a estos problemas. Mira, qué interesante. Te agradezco mucho, abuelo. El malestar de este turista es el malestar casi de la mayoría de personas que se han quedado varadas el día de hoy a raíz justamente de este problema que aconteció en el aeropuerto Jorge Chávez. Sí, te escucho. Sí, busquemos a otro turista y mientras tanto te lanzo por ahí una interrogante porque sabemos que hay continuos vuelos hacia Cusco desde la capital, por ejemplo, y es el flujo más importante acaso entre otras regiones del país. Para que nos cuentes más o menos cuántos vuelos por día se dan para entender un poco la dimensión de esta afectación. Allí, mira, te hablaba una persona experta en el tema de turismo y te hablaba también de cómo ve afectada continuamente la situación de vuelos dirigida allí mismo en el aeropuerto por Corpa. Son aproximadamente 41 vuelos diarios que llegan y salen de aquí desde la ciudad de Cusco. Esto multiplicado por 150 pasajeros, un poco más que llegan, es una buena cantidad, las personas afectadas justamente por este tema. Lo que estamos viendo también aquí es, por ejemplo, el control que están haciendo en estos momentos los pasajeros. Voy a tratar de acercarme a alguna turista, pero bueno, estamos ocupados en estos momentos. Están un poco cansados también, ¿no? Para que ellos puedan... Sí, la mayoría están cansados porque han estado desde el día de ayer todo el día y el día de hoy recién han podido tener una ubicación dentro de algunos de los vuelos para que puedan viajar. Voy a tratar de comenzar a ver con una turista. Señorita, muy buenos días. ¿Cómo está? El día de hoy han reprobado su vuelo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Ayer tenía que salir. Uy, mío. Para hoy día. ¿Hay un espacio entonces? Sí, yo me imagino que sí. ¿La TAM? ¿La TAM? ¿Usted es la posibilidad de que hay que ir al lado? Sí. Muy bien, ¿te acabé? Sí. Ya. ¿Les han reconocido algo? Felizmente, hay todavía... Señorita, una pregunta. ¿Se han reconocido de repente el hospedaje o algo? Nada. Nada. O sea, todo ha corrido por su cuenta. Todo ha corrido. Muchas gracias, le agradezco. Bueno, ese es el malestar de todos. Justamente, eso es lo que también reclamaban los viajeros, ¿no? Claro. Que ninguna línea aérea se ha hecho cargo por parte del hospedaje o de la alimentación. La Policía Nacional del Perú de Turismo ha tenido que venir en horas de la mañana para entregar cafés calientes porque el frío acá es intenso. Recordemos que estamos ya en temporada de helada. Y están en temporada alta. Y el frío es muy intenso. Con decirte que a partir de las cinco de la mañana, cinco y media, tú te despiertas y encuentras descarchado la hierba aquí. Entonces, para que nos demos cuenta del frío contundente que se hace aquí en el Cusco, compañeras. Muy bien, Gabriel. Bueno, realmente lamentamos esta situación, ¿no es cierto? Y el malestar en cientos de pasajeros que, sin lugar a dudas, se llevan esta ingrata experiencia de su viaje al Cusco, de la poca, además, amabilidad que han tenido tanto las aerolíneas o quizás también el personal aeroportuario para poder ayudarlos a sobrellevar este problema. Pero vamos a dejar por un momento la información en el Cusco para irnos hasta Arequipa, porque allí también vamos a ir monitoreando cómo va la situación y si se reanudan las operaciones en el aeropuerto de Arequipa. Carlos Vázquez está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Alicia? Fátima, muy buenos días. También una zona turística, por supuesto, en la región Arequipa. Y bueno, para el día de hoy las noticias ya son más positivas, teniendo en cuenta de que a esta hora de la mañana todos los vuelos están confirmados, por lo menos para el día de hoy. Si bien es cierto con el precedente de que hay 12 vuelos cancelados correspondientes a la tarde-noche de ayer que van a ser obviamente reprogramados, pero justamente los pasajeros están a esa expectativa, los que por lo menos están desde ayer esperando noticias en su aerolínea para que puedan reprogramar sus vuelos. En este caso vemos que todavía hay pasajeros que están a la espera y que, por supuesto, esperan despegar de una vez por todas al día de hoy. Seguido cómo está, buenos días. Bueno, a la espera de su vuelo también. Sí, ya me reprogramaron para hoy a partir de la una. ¿Cuánto debía volar usted? Ayer a las 9.50. ¿Le cancelaron? Le cancelaron. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron que se canceló, no nos dieron tanta explicación, solo sé que se canceló. Pero nos trataron bien, nos mandaron a un hotel a dormir y a... ¿Ah, le mandaron un hotel? Sí, por el favor de Dios. ¿Qué orilla es? Lata. De acuerdo. Bien, en el caso de la señorita, usted está de ayer, señorita. De ayer. De ayer. De ayer. De ayer, ¿no? Bueno, también tuvo que ir a su hotel. Viene Lima, ¿no? Exacto. Ayer, para ayer era su vuelo a las 9 de la mañana. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, también usted espera de su vuelo. Sí, es de hoy día de mi vuelo. Ah, de ahí. No, es de hoy día, no es de ayer. Uy, cuidado. Bien, ahí en el señorita que también estaba, este... Bueno, esperando también su vuelo. Y bueno, ya vemos que el panorama, este, Alicia Fátima ya es mejor. Bueno, vemos pocos pasajeros, los usualmente que llegan. Bueno, y recordar que este aeropuerto, digamos, hay entre 20 a 24 vuelos diarios. Y moviliza un promedio de entre 3.000 y 4.000 pasajeros. Teniendo en cuenta de que hubo 12 vuelos cancelados, podemos hablar de un perjuicio de más o menos 1.200 pasajeros que en su momento se vieron afectados producto de este problema que hubo en Lima. Y que tuvo repercusión, por supuesto, en los aeropuertos de regiones. Menos mal que se va normalizando la situación allá en el Rodríguez Bayón, Carlos. Sin embargo, algo que vemos, se repite, es que finalmente los pasajeros ya han tenido que pasar la noche o el día entero adicional. Lo han hecho con sus propios recursos porque las aerolíneas tampoco están asumiendo ninguna responsabilidad. Ni siquiera pensando en que después podrían cobrárselo por algún seguro o alguna garantía a Corpac. quienes desde allí dicen tampoco hay recursos porque finalmente eso ha sido un hecho fortuito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Carlos, agradecemos por la información en vivo. También a Gabriel Vela, por supuesto, y a nuestros compañeros en cada uno de los terminales aéreos.